Ayer hubo un buen debate en el Congreso de Guanajuato por extensión del ejército en las calles hasta el 2028. Morenistas y panistas se acusaron de todo, pero finalmente se impuso la oposición a la medida de que el ejército sigue en las calles. Sin embargo, este episodio ya es anecdótico. La mayoría panista y sus aliados en el Congreso de Guanajuato rechazaron con 22 votos a favor y 13 en contra la permanencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta el 2028. Esta injerencia indebida de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública le resta a los niveles de confianza y legitimidad de que goza entre los mexicanos. Esta reforma generó un extenso debate legislativo y descalificaciones en contra de la bancada mayoritaria por parte de simpatizantes de Morena que se hicieron presentes en el público. Cuando la mesa directiva negó a algunos diputados de Morena participar como oradores, estos tomaron la tribuna y se decretó un receso. ¿Sortegra? ¿Falta alguna diputada o algún diputado de mi quiso? ¡No se han perdido! ¡No se han perdido! ¡No se han perdido! ¡No se han perdido! Los opositores a la reforma rechazaron el discurso de que el ejército debe permanecer en las calles porque tiene buenos niveles de aceptación. Pero no porque, por ejemplo, la iglesia también tiene buenos niveles de confianza. No por eso le vamos a entregar la educación pública del país, aunque algunos quisieran. En sus argumentos, los diputados de Morena cuestionaron el doble discurso de autoridades estatales. Por un lado, el gobernador del estado pide el auxilio de las fuerzas solidales y reconoce el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas en Guanajuato. Y por otro lado, instruye a las y los diputados de su partido para que voten en contra de la reforma que permite que Guanajuato siga contando con su apoyo. También lamentaron que Guanajuato, siendo el estado con más homicidios dolosos en el país, se niegue al apoyo del ejército y la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar cuando la violencia se desata en Guanajuato, como el 10 de agosto de este año, cuando 25 tiendas de autoservicio, los OXUS, pues, fueron incendiados en todo el estado? Los escasos 105 elementos de reacción que son los que deberían dedicarse a esto, ¿van a ser suficientes ante un evento así? Con esto, el de Guanajuato se convierte en el primer congreso del país en rechazar la reforma constitucional que permite extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.